Puse mi esperanza en Dios y Él se inclinó a escuchar mis gritos de lamento y desesperación. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano y afirmó mis pies sobre una roca firme y mis pisadas firmes en Dios. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida, porque Dios tiene una palabra específica para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibirla. Dios tiene la última palabra. ¿Te sientes como en un lodo cenagoso donde te hundes cada vez más y más y no ves la luz? ¿Crees que lo que te sucedió a ti solo te pasó a ti? Hola, soy Silvana Armentano y hoy vamos a seguir con esta serie súper especial, Empujón Profético. Queremos agradecerles a todos nuestros oyentes y seguidores por estar ahí conectados, por sus likes, sus comentarios, por los textos, por todo lo que hacen por nosotros. Y recordarles suscribirse a mi canal de YouTube gratuitamente, Silvana Armentano, y también inscribirse en nuestros próximos eventos. Puedes buscar toda la información en silvanaarmentano.com o enviar tu texto desde ahora al 786-558-3777. Puse mi esperanza en el Señor y se inclinó para escuchar mis gritos. Bastante conocido este Salmo, el Salmo 40, y vamos a estudiar algunas cositas sobre el empujón profético. Necesitamos empujar para arriba y si recibimos una patada, que siempre sea hacia adelante. Empujar es un choque, un impulso, un atropello, golpe, codazo, avance, adelante y progreso. El contrario de empujón es retroceder. Y para retroceder no estamos llamados, siempre hacia adelante. A veces tomamos buenas decisiones y tenemos grandes bendiciones, y a veces tomamos malas decisiones con grandes consecuencias. Dios está en nuestras malas decisiones y en nuestras buenas decisiones. Pero siempre su plan para nosotros es perfecto, es bueno y es agradable. Si necesitas un empujón para salir del lodo cenagoso, de ese pozo de muerte, en lo cual muchas de las malas decisiones que hemos tomado nos llevaron hasta ahí, hoy es un buen día para creer que Dios te va a empujar. Hoy te voy a dar tres versículos bíblicos importantes para orar proféticamente, porque es importante que pronunciemos palabras de bien mientras estamos orando. Y se convierte en una palabra profética donde la presencia de Dios se inunda y empiezas a hablar tu futuro. Cuando la fe y la presencia de Dios se conectan, empieza a sonar la voz de Dios a través de tu voz, y eso es lo que se llama una voz profética. Cuando Dios empieza a anunciarte cosas que empiezan a suceder, suceden a corto plazo o a largo plazo. Para más estudio del mover profético, te invito a que leas mi libro, El mover profético por Silvana Armendano, donde hay mucho más que estudiar, que revisar, que refrescar, y estoy segura de que Dios te va a impactar tu corazón y tu vida. Mientras estemos orando en un ratito más adelante, le vamos a pedir a Dios que la voz no sea la mía, sino que sea la voz de Dios, que suene con una unción profética para que se suelte todo lo que pueda estar atacado en tu vida, y ese estancamiento en el que estás o en el que estuviste y el que quieres salir adelante, ese empujón de Dios, esa palabra profética que sale del corazón de Dios y suena con una voz audible, donde tú puedes recibir en tu espíritu una activación de tu propósito y destino, te saque hacia adelante. Uno, el Salmo 40. Y en esta versión la Biblia habla hoy, dice que me escuchó mis gritos. Claro, hay personas que están en una desesperación total y ya no están hablando con Dios, están gritándole a Dios. Lo interesante es que Dios escucha todo tipo de clamor, el que haces suavecito, el que haces en silencio, el que haces dormido, el que haces a alta voz y el que haces gritando. Son diferentes tipos de clamores. En ese grito te sugiero que siempre clames a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan ancha que puede abarcar todos nuestros errores. Te quiero mostrar el otro versículo bíblico, 1 Corintios 10, 13, donde dice que lo que estamos pasando no es nada anormal. Es normal que le pasen al ser humano estas cosas. Al principio del programa dije, ¿crees que esto te pasa solamente a ti? No, hay muchas personas que pueden estar atravesando lo mismo. Así como esas personas pasaron, así Dios los sacó adelante y así Dios te va a sacar adelante. Nunca pienses de que tú eres el único en esa situación porque Dios no escribió la Biblia para una sola persona, ni murió Jesucristo para una sola persona que pudiera estar pasando soledades o situaciones difíciles. La Biblia es para todo aquel que cree. Y Jesucristo murió en la cruz de Calvario para todo aquel que le reciba como su Señor y Salvador. Y antes de darte el tercer versículo, quiero que envíes tu texto desde ya al 786-558-3777. Si tú te sientes que eres la única persona que le está pasando lo que le está pasando. Y describe, aunque sea con dos o tres palabras, cómo se llama ese lodo cenagoso, cómo se llama ese hundimiento oscuro y denso y solitario en el que estás sumergido y que Dios te va a empujar hacia arriba para que tú puedas salir. Escucho la voz diciendo, la voz de Dios diciendo, Te falta tan poco, no te puedes rendir ahora. Te falta tan poco para lograr que tu oración tenga una respuesta de Dios, ahora no te puedes rendir. Y para eso estamos aquí, para levantar tus brazos en oración y que a través de la fuerza de Dios puedas recibir ese estímulo, esa motivación, ese ánimo para hacer un esfuerzo más y llegar a la meta. Vas a llegar a la meta, ese empujón a través de la presencia de Dios en la alabanza, lo vas a sentir, una impartición de Dios, una palabra que se va a convertir en una flecha que va a romper todo obstáculo y vas a sentir un nuevo brío para seguir orando y seguir creyendo que Dios ya te respondió. Vuelo en medio de la tormenta, qué apropiado, vas a seguir volando y no importa la estación en la vida en la que estés, siempre Dios va a estar a tu lado. Entonces el tercer versículo, Isaías 43, 19. Hay algo nuevo que viene de parte de Dios. Entonces empezamos con los tres versículos que hablamos con este empujón profético que te sugiero que los uses o cualquier versículo que tú sientas que habla Dios a tu vida, que se convierte en una revelación fuerte, que se convierte en una estandarte cada mañana para levantarte y recordarte que las misericordias de Dios son nuevas y las puedes estrenar cada vez que te levantas. Hay esperanza, Salmo 40, hay esperanza y hay victoria para aquellos que llegan hasta el final y te falta tan poco. Primera de Corintios 10, 13. Lo que te está pasando es normal. A todos los seres humanos nos pasan estas cosas. Nos pasan diferentes situaciones que nos identifican en nuestra debilidad. Ahora sí, escucho tu texto y tu petición de oración al 786-558-3777 y en 30 segundos regresamos. Corro, mis fuerzas se multiplicarán, correré hasta el final. Corro, mis fuerzas se multiplicarán, correré hasta el final. Corro, mis fuerzas se multiplicarán, correré hasta el final. Junto con esos tres versículos bíblicos apropiados para este mensaje, también voy a darte tres estrategias. La primera, vas a escribir cuál es tu lodo, cómo se llama tu lodo y en qué área afectó ese lodo. Si es financiero, si es en la salud, en el ministerio, en la familia. Entonces, punto uno, describir tu lodo. Punto dos, encontrar un versículo bíblico que contrarresta esa situación. Esa circunstancia puede ser derribada por la palabra de Dios y Dios empujarte hacia la salida. Así que número dos, vas a buscar un versículo bíblico que habla de esa situación. Y número tres, vas a persistir hasta lograrlo. Así que ahí están los tres ejercicios. El primero, vas a identificar el lodo, lo vas a escribir en qué área fuiste afectado. En la segunda, un versículo bíblico apropiado que te muestra la salida. Porque la palabra de Dios es efectiva, más cortante que espada de doble filo, que penestra hasta las coyunturas y disierne las intenciones del corazón. Y número tres, persistir, persistir, persistir. ¿Hasta cuándo? Hasta lograrlo. Vamos a encontrarles y venimos enseguida. Escucho tus textos. Oremos. Gracias, Señor, porque haces cosa nueva. Porque pronto va a salir a la luz y vamos a conocer tu misericordia a través de esa cosa nueva que vas a hacer. Una vez más, los mares en el desierto y los ríos en la soledad serán saciados. Tú saciarás a tu pueblo y tu misericordia nos va a alcanzar de tal manera que quedaremos expectantes, asombrados de tu grandeza, de tu amor y de tu bondad. Señor, alcanza a cada oyente en este momento con un pedazo de tu poder y suelta tu misericordia sobre ellos con esta gran oportunidad que puedan sentir tu presencia, tu abrigo y tu voz audible. Háblales en sueños. Háblales en visiones. Háblales a través de tu palabra. Que escuchen tu voz. La obedezcan y la sigan. Y voy a llegar a la meta porque mi Dios me sostiene. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Declaro en mi sanidad.